Un mojarrón señores, señores, es un animalón, es un monstruo, ya tengo mis montajes, más cuando esté clarito se los voy a mostrar, les voy a mostrar, vamos a poner la lombriz, la lombriz Un mojarrón señores, señores, es un animalón, es un animalón, es un animalón, se me olvido mi repelente, nombre sea de Dios, vamos a ponerle unas pequeñas campanitas Ahí está la primera acá, en este lado, con lombriz Con lombrizita, la primera Miren, un bagre bebé, un bagre bebé Ahí está, con lombriz Ahí está, señores Hasta que por fin se trabó Ha de ser una pequeñita mojarra, nada más Que me ha estado molestando toda la mañana Un pequeño bagre, miren Muy pequeñito Unimos Vamos a tomar Gracias. Lombrí 2, camarón 0, una pequeña y hermosa mojarrita, miren, muy pequeñita, para devolverla con la lombrí. Gracias. Gracias. Con cangrejitos, cangrejos de río, acaba de caer la primera. Vamos a tirarla y les voy a ir mostrando poco a poco cómo montar el camarón o el cangrejo y el amarre que estoy usando. Aquí está la primera, muy pequeñita. Vamos a dejarla ir. Está pequeñita, que se vaya. Ahí está. Vamos a seguir. Esta está grande. Es bagre, al parecer es bagre, con cangrejos. O qué será, no sé qué será. Si sea carpa. La verdad no sé, pero está muy grande. Con cangrejos de río. Miren la caña. Una ultraligera. Línea de 5 libras. Ahorita vamos a ver qué es. Jaló como carpa. Pero se movía como bagre. Y es... Un mojarrón, señores. Señores. Es un animalón. Es un monstruo. Un monstruo de mojarras, señores. No. Miren, amigos. Esto es un monstruo. Es un monstruo, amigos. Miren. Esto es un verdadero... Y hermoso monstruo. Miren nada más, señores. Miren. Miren la bestia. Miren el animalón que saqué. Ay, me caigo al agua. Señores. Miren. Señores. Miren. El monstruo que saqué. Con cangrejos. Con cangrejito. Miren. El animalón que salió. Miren mi cara. Es un monstruo, señores. Ay. Anzuelitos. Número 3. Aquí está. Ahí está el camaroncito. La colita. Pensé que era carpa. Por como... Como corría. Miren. Un verdadero monstruo. No sé si llevármelo o dejarlo. Me encargaron unas. No sé. La verdad no sé. No sé si llevármela. ¿Saben qué? ¿Saben lo que voy a hacer? Me encargaron que me llevara una. Pero esta es una madre. ¿Cómo le llaman? ¿Nodriza? Una reina. Esta quiero que se quede para que siga produciendo. Para que siga produciendo más. Como las abejas tienen una reina. Esta es una reina para las mojarras. Miren. Es un verdadero monstruo. Un monstruo. Vamos a dejarla que se vaya. No me la quiero llevar. Está muy buena. Pero ya. Ya está muy grande. Esta no. Gracias por venir. Ahí está señores. Ahí se fue. Miren. Allá va. Lento. Pero ahí va. Gracias papá Dios. Tengo otras. Tengo otras. Tengo otras. Tengo otras señores. Se activaron amigos. Ojalá y no sea bagre. Quiero mojarras. Pelea como bagre. Y está pequeñito. Los bagres señores. Un bagre muy pequeñito. Miren. Les encanta el camarón a los bagres. Pensé que era mojarra. Al agua. Tengo otra señores. Tengo otro. Al parecer tengo otro. La línea se recorrió. Y está aquí. Miren. Ahí está señores. Ahí está. Como pueden ver. Estoy. Pescando mojarras. Pero se están pegando los bagres. Es una pequeñita mojarra. Una pequeña. Y hermosa mojarra. Miren señores. Con cangrejos de río. Aquí está. Miren. Pequeñitas señores. Aquí está. Con cangrejos. Cangrejitos de río. Ahí está el cangrejito. Al verarla. Está muy pequeñita. La otra. Porque estaba grande. Y esta. Porque está pequeña. Tienen que salir medianas. Para podérmelas llevar. Que se vaya. Aquí está. Que siga creciendo. Al parecer tengo otro. Tengo otra amigo. Otra muy grande también. Otra grande. En la misma caña. Otra grande. Se están picando. Se están picando. Se activaron. Otra grande amigo. Otra mojarra grande. ¿Será vagre o será? ¿Será vagre o será? No estoy seguro. Es vagre. O es un vagre señores. Es un vagrecito. Con cangrejos. Oh. ¿Miraron? Se fue. Se me escapó. No venía bien atarado señores. Era un vagre.